Por ahí en Sonora esta carrera ocurrió El pueblo de Cumpas ese día fue testigo De como aquella tercia jugaron Estas de Pablito Cruz En el 25 fue la tierra que jugaron El collo de Montezuma y la vaca del saucito De los mejores caballos de la sierra La final clasifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Vamos Mora! ¡Vamos Mora! A final del maturity de la sierra jugaban Corredores bien puestos, mucho dinero violaban Y yo que iba emprendido de las crines A la cruzita paseaba Se llevó una hora y los caballos en la recta Dos veces jalaron, fallaron aquellas puertas Por errores se pierden carreras Esto fue lo que pasó Solo una puerta se abrió en ese momento La cruzita voló el taste como el viento La gente en el carril se quedó callada Pues no se sabía muy bien lo que pasaba Dijo el juez que si no volvían a jugar La queda descalificada Y venimos más fuerte viejo Su compa Luis Cobian Como jugadores la volvieron a meter Abrieron las puertas y la llegó abrindo al frente Solo bastaron unos segundos Ya no pudo responder Como vio la gente Esa tercia quedó pendiente Y para algunos y muchos ya tenían campeona Y por toda la sierra la llamaron La reina sin corona Veinticuatro carreras jugadas hasta ahora Solo seis derrotas y su historia impuso récord Dieciocho ganadas y siendo el orgullo de divisaderos Todos la conocen por el corazón que tienen En todo sonora reconozco no hay como ella Y la foto nos cuenta la historia del corazón de la yegua Y la foto nos cuenta la historia del corazón de la yegua